Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tanos Soy un criollo mestizo y cantor, que se acunó con el tango compadrón Madre milonda llorando su amor, padre tambor africano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano Y mi tongo corazón, gracias tiempo de camión Diario, feria y mostrador, poenio y reo Hecho a punta de bajón, hecho a trompe y bandoneón Jorga, tango y filo con bosque video Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tanos Soy un criollo mestizo y cantor, que se acunó con el tango compadrón Madre milonda llorando su amor, padre tambor africano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano Un rato coincido con este video Un rato coincido con este video